Les recuerdo que el Bailando Bajo la Lluvia fue muy hot de esta pareja, eh. Se llegaron un chuponazo, se dieron recuerdo o no. Fue increíble, muy bien. La verdad que muy bien esta pareja en el Bailando Bajo la Lluvia. Hay que ver cómo le va en el Latin Mix. Otro estilo de música, eh. Y ojo que viene el disco para la semana que viene. Prepárense. Presentamos a la pareja de... ¡Danny Willis y a Ceci! El verano es amor, el verano es calor. Tu cuerpo y el mío piden más tu favor. Yo sé que con las dos fugazas que te quiero llevar. Lo que pasa en verano, en el verano queda. Lo que pasa en verano, en el verano queda. Dime si es tú, recordar. Me imagino que se dieron cuenta que la canción es la voz de Dani, ¿no? Dani es cantante. Esta es la voz de Dani con el grupo que... Brasmota, Boya, 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 ahí está, Boya, Boya. Es el grupo de Dani, recordemos. No solamente canta Morinés, canta también Dani Willis. Es el grupo de Dani, por favor. Ahí está, Boya. ¿Quién no bailó a Boya realmente? Sí, Clarice tenía el disco de Boya, la verdad. También lo escuchaba en su playlist, lo tenía siempre. Bueno, ¿cómo le va, Dani Willis? Buenas noches, bienvenido. Esta es la época cuando robábamos con la música. Después robábamos con la actuación y ahora robábamos con la conducción. Hay que hacer esto. Es un proceso que uno tiene, a todos nos ha pasado, sí. Bueno, contentos, estamos ya en el cuarto ritmo. La verdad que con Celsi y con Vale estamos muy orgullosos de todo este crecimiento también que estamos teniendo dentro de la competencia. Y hoy, como es un ritmo latino, y para descomprimir un poco de esa tensión que hubo de por ahí en el primer baile, nosotros hicimos una investigación acerca de dónde nace la bachata, que es el ritmo que nos toca. No, no toques la bachata, porque con la bachata se armaron tremendos escándalos. No, te digo una cosa. Mirá que si no tenés una profesora y no estudiaste un mes y medio de bachata, no empeces con eso porque ahí se armó un escándalo. No, te digo la verdad, Dani, como amigo, te lo digo en serio. Yo sé que es terreno complicado, estuve viendo las evoluciones de Jorjito Molinier con relación a la bachata. Sé que él es un entendido que estudió, pero nosotros traemos una ayudita hoy. Perdón, ¿vos no crees ayudar a Molinier para que él comprenda mejor la bachata? No, una ayudita para nosotros y para el jurado, para todos en realidad. El jurado necesita un poquito de ayudita, la verdad, porque se molestó Marina muy mal realmente. Pero no es una ayudita para bailar bien el ritmo, sino para soltarse. ¿Viste que la bachata tiene este? El, un, dos, tres, ta, 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 ta. A ver si Molinier toma nota, por favor. A ver si aprende Molinier, se da la nota, por favor. Bueno, les cuento que en este trabajo de investigación, tipo trabajo de colegio, tipo trabajo práctico, nos juntamos con Ceci y con Vale y descubrimos que en República Dominicana, que es el lugar donde nace la bachata, ahí está el origen, ¿para dónde nace la bachata? En República Dominicana. ¿Viste que Molinier no sabía eso, por ejemplo? Usted usa la parte práctica, la sabe, la teórica no la sabe, Molinier. Es importante. Voy a ser honesto, no, sí lo sabía, porque la profe me llenaba de información. Ah, ok. Y fue un año y medio de un montón. ¿Qué pasó? Bueno. Espera, eh, Quique, si Jorjito Molinier va a bailar con los participantes y va a ir a ver todos los ensayos, ¿por qué yo no puedo bailar también con Dani? Pará, pará. Dejá de anotarte vos con Dani, eh, basta vos con Dani. No, la última vez le pediste que te baile para vos solita. Pero puedo hacer por lo menos un paso de bachata. A ver, vení, vení, vamos a ver, vení, vení, por favor, vení, por favor. No, si esta tiene las hormonas, te digo una cosa. Con el permiso de Ceci, de mi bailarina, voy a acompañarle un rato a Lari. Mirá lo que tenés acá. Bueno, a ver, a ver, porque está mirando atentamente el señor Arias, al parecer quiere bailar también bachata, eh. Por favor. Este muchacho no entiende nada, cómete la pierna, dice. Bueno. Perdón, Lari, a ver, Lari, ¿qué le pasa a Lari? Lari, ¿qué le pasa a Lari? Algo suelta, Lari. Lari, todo lo que hace, hace bien, por eso no da gusto, estamos todos en desventaja. Vení, sentate ya, Larisa. La limpia, ¿dónde está? La limpia, pone orden. La limpia, pone orden, acá tu hija se está portando mal. Atrevida, Larisa, sentate ya, querida. Bueno, nosotros comemos un vellu acá, la otra ala. Claro, comiendo un vellu. Y ahora traigo. Bueno, ¿cómo estás, Ceci? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a mi gente, a mi familia que vino a verme. Buenas noches al jurado. Y así como dijo Dani, hoy les trajimos unos traídos afrodisiacos para que el jurado se caliente un poco, entre más en calor con nuestra bachata. Así que... No le digo, la última vez que trajimos un par de tragos, que fue Marcelo con Guada, los mandaron al teléfono, por eso guardan con el tema de los tragos. Contale, ¿cómo se llama, Ceci? ¿Cómo se llama el trago que trajimos? Se llama Mama Juana. Es un trago que es originada de República Dominicana. Es un poquito fuerte. La Mama Juana. Ah, pensé que era la Dama Juana. No, Mama Juana. Así que le trajimos acá con mi coach, Valeria. Adelante, señorita mesera, por favor, con la Mama Juana. Adelante. No, no, yo la verdad que le agradezco. La última vez que ya echó me trajo el soyú, me fui al... Bueno, a ver, señores. Bueno, ¿cuánto aquí qué? Esta es la botellita y queríamos hacer también un destaque de nuestra coach porque es semejante vestido que se mandaba. Tenía que entrar a la pista también, alucina ese brillo. Bueno, para eso se puso el vestido, para entrar a desfilar. Para traer los tragos a todo el jurado. Lo pueden tomar, le digo al jurado, como shot así rápido o ir degustando a poco traguito. Les cuento, tiene una mezcla de dos bebidas y algunas hierbas. Bueno, qué tipo de hierba. Igual voy a probar un poquito, muchas gracias. Le digo, bueno, a ver, me dicen por favor qué les parece. No, bueno, te pregunto, Lari, porque te parece todo bien. Todo te parece bien a vos. A vos te va a parecer todo bien. Si no, contigo. ¿Hubiera tomado antes para ir a bailar así afrodisiaco? Le quiero contar los beneficios rápido. Es afrodisiaco, pero primero, se recomienda tomar esta bebida en esta época con mucho frío y con el cambio de clima porque evita la gripe. Pero vayamos a lo interesante que es... Es antiripal. Es antiripal también. Pero vayamos a lo interesante que es la parte sexy, afrodisiaca. Les cuento que esto, en República Dominicana, le llaman también como la bebida para ser bebés. Así le llaman los que viven ahí. Y otra cosa, y esto sí quiero aclarar para que tomen despacio o rápido, de acuerdo al objetivo que ustedes tienen esta noche. Los efectos son inmediatos. Y para los hombres, por ejemplo, es espectacular para el momento. Mirá la corjita Molinier cómo está. Está pondeando. ¿Pero qué quiere hacer bebés o qué quiere hacer Molinier? Pregunta. Porque mi mamá me reta cuando llega a casa. No quiere que tome... Ella me prepara el vaso de leche. Ah, el vasito de leche. Cuando llega a casa. Perfecto. Bueno, el señor Arias, tenga cuidado por las dudas. No le dé mucho. Y vos, Lali, querida, que estás ahora. No, a Lali le digo que... Ah, perdón, ya me mareo. Es que está muy fuerte. El olor ya te empeda. ¿Quién es el nombre? Esto para que el baile salga espectacular. Diez, diez estamos diciendo. Diez, diez, diez. Tú eres mi princesa Diana y yo el rey que tan tomaba. Me preocupa Molinier. Tomá un traguito, Quique, animáte. Ni en pedo, olvidáte. Si lo veo a Clary, a Lali, mirá cómo está. Creo que me tome yo para estar loco. No le digo falta, no, olvidá. Tengo tres. Ale sí, Quique. Ah, tengo tres hijas. Es como embarazarle a alguien, Digo. Ah, tengo tres hijas. Como una más, no, no, no. Bueno, vamos a ver cómo viene la pareja, por favor. Perdón, ¿están invitados a la fiesta esta noche ustedes? De acá nos vamos. Tomamos un chote este y nos vamos. Perfecto. No sé si viene a la fiesta también, ¿no? Obviamente que sí. Estamos todos invitados a la fiesta, la verdad. Excepto el jurado que está medio... Larisa puede ser que venga también. El jurado es medio bajón. Lariso, maten, así que vamos juntos. Yo puedo porque soy solamente reemplazo y como tiene el debate fija, entonces me puedo ir. Luego de esta expresión de calentura, Larisa está censurada también. Larisa tampoco va a ir a la fiesta, no. No, Larisa tampoco va a poder ir a la fiesta. No, 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 no puedo.